Cuba Información Los medios internacionales tapan de manera avergonzante una de las más hermosas obras de solidaridad existente en el planeta, la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Hace 15 años, los huracanes George y Mitch provocaban la muerte de 35.000 personas en Centroamérica y el Caribe. El gobierno cubano envió entonces 2.200 médicos a estos países y creó el llamado Programa Integral de Salud para la Reconstrucción de Centroamérica y el Caribe. Comenzó ofreciendo 500 becas para que jóvenes sin recursos de los países afectados estudiaran medicina en Cuba de manera gratuita. Y anunció poco después la creación de una escuela que formaría miles de médicos comunitarios, no solo para la región, sino para todo el tercer mundo, la Escuela Latinoamericana de Medicina. En febrero de 1999 llegaban a Cuba los primeros 323 estudiantes procedentes de Nicaragua. María Esther Betanco, una de aquellas personas, tenía 16 años. De niña, vendía pan en las calles antes de acudir a la escuela de un barrio popular de Managua. Hoy tiene dos especialidades médicas y, tras el terremoto de Haití, llegó a dirigir el Hospital de Campaña de Monimbó, atendiendo a miles de personas damnificadas. La Escuela Latinoamericana de Medicina fue inaugurada el 15 de noviembre de 1999 y, hasta 2013, ha graduado a más de 20.000 médicos de más de 70 países, incluidos Estados Unidos. Pero sobre esta epopeya de la solidaridad que protagoniza Cuba, no leeremos una palabra en los grandes medios internacionales. ¡Gracias!